¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, yo hice menos! ¡Es la hora! ¡Vamos, su muerte triple! ¡Se lo tenía! ¡Seis! ¡Eso estuvo cerca! ¡Es la hora de la vida! Es la hora de la verdad. Es el cumple. Si hay humo. Es la hora de la verdad. Es el cumple. Me faltó alguien. Una torreta enemiga. La carga está bajo mi control. Es la hora de la verdad. Es el cumple. Limpieza. Equipo asesinado. Es la hora de la verdad. Es el cumple. Es la hora de la toalla. Es el cumple. Es el cumple. Es el cumple. Es la hora de la verdad. Es el cumple. Ya vas a tir duela. Lleguien. Lleguien. Es la hora de la verdad Se siente el calor Es la hora de la verdad 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 Es la hora de la verdad